Para que no se despeguen de la pista de baile Y también invitamos a los que estén Medios horas y estén pasando frío A que acerquen a bailar Y se sabrosa para toda mi gente del Maguey Y así se baila en Guanajuato frío Y así se baila en Guanajuato frío Y así se baila en Guanajuato frío Guardan las chicas y chicos Acerquense a bailar acá a la pista Esto está poniendo cada vez más bueno acá Bien, chévere Brasil, señor Y arriba el Maguey a Cámbaro con las bandas Nos alcanzaron Nos de entonces Báilele, compadre Echenle, rapío A su merito de aquí Un payante allá por Campo Arienta Y es al ritmo de San Monterrey Y al ritmo de San Monterrey Y al ritmo de San Monterrey Sí, señor De la vida que baila en la vida Ay, ay, ay Y al ritmo de San Monterrey Y así se bailan los guapantos en Juan Afanto y Gana. ¡Te lo decimos! 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 ¡Te lo decimos!